Derecho para Sebastián Renterías que juega ahora para el equipo de Caciques Le pega el marco, golazo ¡Gol! ¡De Caciques! ¡De Caciques! ¡De Caciques del Quindío! ¡Señores! ¡Ahí está! ¡Potente disparo! Sebastián, Sebastián Renterías Y es el primero para el equipo de Caciques del Quindío El equipo para el primero para el equipo local El equipo guindiano que ya se va arriba A ventaja, uno por cero El jugador Méndez, Méndez para Colina Juega muy bien, rotando la pelota El equipo de Caciques del Quindío Ahora por el sector izquierdo le pega ¡Golazo! ¡Gol! ¡De Caciques! ¡De Caciques! ¡De Caciques! ¡De Caciques del Quindío! ¡Señores! Tremendo impacto De Kevin Pineda sobre el sector izquierdo No lo vio pasar Salas No le vio pasar tampoco el jugador Muñoz Y el fondo de la red Y es el segundo para Caciques del Quindío El marcador nos dice que Caciques del Quindío lleva dos El equipo Opita Cero El equipo de Fully Food Salón Huila En el equipo del Huila La pelota que va buscando atrás Méndez, 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 Méndez Tocando por el centro para la entería ¡Ojo! Entregando para Méndez Le pega el marco ¡Golazo! ¡Gol! ¡De Caciques! De Caciques De Caciques del Quindío ¡Señores! Carlos Méndez Carlos Méndez Carlos Méndez Camisa 10 Es el tercero para el equipo local El tercero para el equipo de Caciques El marcador nos dice Que Caciques del Quindío Lleva tres Upsalón Cero Jugando para que venga Méndez Méndez para Tangarife ¡Ojo! Que se la da pelota Tanger Llega de atrás La pelota ¡Ojo! Que llega el balón Al fondo ¡Gol! 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 ¡Salón Huila! ¡Gol! De Jorge Vélez Camisa 6 Salida del jugador Tangarife Pierde la pelota No la recupera Y se aprovecha el jugador Y se aprovecha el jugador Méndez Para poner el marcador Tres para Caciques del Quindío Uno para el equipo De Lleva Salón Huila Le pega la pelota ¡Ojo! Rechazaba medio Omar González ¡Gol! 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 De Lleva ¡Food Salón Huila! De nuevo llega el jugador Jorge Vélez Y es el descuento para el equipo de la visita Y el marcador se pone 3 para Cacique del Quindío 2 Para el equipo de Leifun Salahuila Vamos a ver la pelota al fondo Gol 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 De Caciques, de Caciques, de Caciques del Quindío Señores Johan Nieto, Johan Nieto camisa 11 Y es el cuarto para el equipo de Caciques Señoras y señores El marcador de Caciques del Quindío lleva 4 El equipo de Leifun Salahuila 2 De vía, de vía, de vía, de vía, de vía Le va entregando para Kevin que para Nieto Ahí está la pelota metiendo Balón que va llegando para Kevin Para Johan al fondo Gol 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 De Caciques, de Caciques, de Caciques, de Caciques, de Caciques del Quindío Señores Gol De Johan Nieto camisa 11 Y es el segundo para el jugador del equipo de Caciques del Quindío Y el quinto para el equipo de Caciques Es el segundo de la cuenta personal del equipo de Johan Nieto 5 por 2 el marcador La pelota de Muño va saliendo para Jonathan De gato para Vélez Ojo Con Vélez y hay falta Y es tiro penal Es tiro penal a favor del equipo de Leifun Salahuila Contra Vélez Que es el que ha hecho los dos goles del equipo de la visita Le va a pegar, le va a pegar Ojo No le pega Gilbert al fondo Gol Gol Delifun Salahuila Gilbert González camisa 7 Y es el descuento para el equipo De Huila El equipo Leifun Salahuila Y el marcador nos dice Que Caciques lleva 5 El equipo Leifun Salahuila 3 Jesús Ojo Te 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 Te